A 12 meses de resistencia, el Sindicato Mexicano de Electricistas pide, pide el Sindicato Mexicano de Electricistas. A 12 meses de resistencia, hoy ha quedado demostrado que las mentiras de Calderón no son suficientes para dolerar a un sindicato histórico que va a cumplir 96 años de lucha. A lo largo de todos estos meses, hemos vivido situaciones difíciles, grandes retos y hemos enfrentado prácticamente una confabulación de los poderes del Estado en contra de un sindicato democrático que se han extinguido históricamente por defender los intereses de la Nación. Supimos el fallo de la Suprema Corte de Justicia el 5 de julio y no nos obligamos. Muchos pensaron que a partir de ese fallo el sindicato quedaba indefenso y continuamos con la estrategia jurídica, con la gloriosa huelga de hambre de nuestros compañeros y con la movilización popular. Hoy, a 12 meses, estamos planteando la solución al conflicto en el marco de una desastrosa crisis de poder, en el marco de un escandaloso, fraude y corrupción de Comisión Federal de Electricidad que ya es de carácter internacional. En ese contexto, nosotros pensamos que el Poder Legislativo tiene que hacer su carrera. Primero, para asistir a comparecer a Javier Lozano, a Javier Lozano, a Javier Lozano, al director de la Junta Federal de Conciliación y Alistaje, y a la Dirección General de Registro de Asociación. Porque los poderes, compañeros, se tienen que equilibrar y cada quien tiene que hacer su tarea. Estamos promoviendo en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Público que le sigue a esto. Y lo primero que tiene que ocurrir para después sostener la reforma es que tengamos en el Congreso de la Unión una correlación de fuerzas favorable a esta solución posible al conflicto. que pasa por sostener y respaldar la propuesta del sindicato. ¿Cuál es la propuesta del sindicato? Que se cree un nuevo organismo público descentralizado para suministrar energía en la zona centro del país. Que en esta iniciativa de inocuación se establezca que esta materia de trabajo es el sindicato mexicano de lesbistas. Y que por esta día, compañeros, regresemos a trabajar los 16.000 trabajadoras en resistencia. Esa es la sanidad que nosotros hemos dicho desde el Congreso. Lo que pueda ocurrir después de que se pueda lograr este objetivo tiene que ver también con otra coordinación de fuerzas a nivel nacional. Porque no puede ser que el Poder Ejecutivo actúe de forma impune cuando viola la ley, cuando viola la Constitución. Y si accediese a querer ventar una salida jurídicamente viable, políticamente necesaria a este conflicto, les tendría que enfrentar una nueva etapa en el proceso de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque no nos vamos a dejar, compañeros. No nos vamos a dejar. Hemos aguantado mucho. Podemos seguir aguantando más. Pero todo tiene un límite. Y nosotros estamos creyendo en las instituciones. Pero las instituciones, compañeros, están en manos de quienes las tienen secuestradas, como es Felipe Caterón, Sinojosa, ese presidente en julio, que ya nos representa los intereses de verificados. Por eso, ahora, tenemos que continuar en esta lucha. Tenemos que continuar en la mesa de negociación. Tenemos que crear una correlación de fuerzas favorables a la reforma en el Congreso de la Unión. Y lo vamos a poder hacer bajo la conducción de que en este momento me honra presentar, para hacer uso de la palabra de nuestro secretario federal, Martín Espanza Flores. ¡Duro! 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 ¡ Mañana cumple su quinto aniversario y está invitando a Lismé a participar con ellos a las 10 de la mañana, mañana martes, en la plaza del Zarco, la que está cerca de la iglesia de Sarcudas Tadeo. Así que le pedimos a Sarcudas Tadeo que se llegue a los sanos. Y realmente cada 28 de meses mucha gente le pide a Sarcudas Tadeo y me pide a Listo. Pero no tenemos el nuevo diputado que va a estar digno como el sindicato mexicano de electricidad, camarada. Pero me quiero decir, fuerza del DED, hace un año el presidente que se dice ser presidente del empleo el que dijo que iba a respetar la Constitución y tomó potencia ahí en el Congreso de la Unión que iba a manejar los recursos del pueblo para el pueblo. Hace un año, no nada más, en un acto fascista y autoritario, dio la orden para que todas las instituciones públicas, como el Ejército, la Marina, Seguridad Únida Federal, la Comisión del Distrito Federal, la Comisión de los Estados, donde tenemos presencia, en una coordinación de las señoras que estaban a presencia en los pinos, Patricia Flores, que es la que continuó el operativo. Patricia Flores, que me llaman la presidenta, en la Gobernación, secretaria del Trabajo y ministerios públicos generales, utilizaron la atención de la gente en el partido de fútbol, México con el salvador, después de que se hubiera un ridículo, pero todo el problema del mundial de la selección es que fueron a comer con Calderón a Delfino, todos los que agarran Calderón hechos a perder. En esa distracción, aprovechando un conflicto interno de elecciones, una elección del Estado para dejar en manos del sindicato a uno de los traidores más grandes del movimiento obrero que se llama Alejandro Muñoz, que con un grupo de mercenarios que estuvieron en el Comité Central como Gustavo Lugo, Salvea, La Torca, y en la playa de señores, que hoy ya son empresarios, aprovecharon y dejaron por unas migajas, traicionar al sindicato dedicado a electricistas. La decisión de hace un año, demuestra como las instituciones públicas, como en una dictadura de Benítez Calderón, no nada más tienen secuestradas a las instituciones públicas, sino tiene mucho que decir el Congreso de la Unión, porque el presupuesto lo asigna el Congreso de la Unión, que asignaron un presupuesto plurianual para un organismo público descentralizado, para un contrato colectivo de trabajo con vigencia 2006, usurpación de funciones del Congreso o complicidad. Y hoy, a un año, tenemos que ser muy claros, porque lo que vamos a hacer de aquí a los próximos días, con este movimiento de los que nos hemos quedado, que no aceptamos las migajas del gobierno, o vamos a aceptar.